Lo que pediría ahí a la ponencia es que se haga una referencia al sujeto obligado y por qué no, pues un exhorto, en el sentido de que no se puede andar sobre, no sé a qué te refieres, no, no, tienes que hacer una aclaración y aunque no haya sido materia de la litis, su obligación de él es pedir una aclaración. La segunda observación que me gustaría compartir en la ponencia y con ustedes, para no dejarles dudas sobre todo al recurrente, es por qué sí se entrega lo relativo a la profesión de los auditores de la Secretaría de la Contraloría, porque toda la argumentación es, oye, no te lo entregó porque la Contraloría funcionalmente no depende del ProVosques, sino de la Secretaría de la Contraloría, y luego dice, bueno, ¿y por qué sí me contestó el tema de qué profesión tienen y quiénes son? Yo lo desprendo porque yo entiendo el tema, pero habría que decir la recurrente, si bien se te entrega el tema relativo a la profesión de los auditores, es porque como ya se comentó, orgánicamente, si hay una dependencia orgánica de esa Secretaría con ProVosques, es decir, aquí se le paga, aquí se le habilita su espacio, y como está orgánicamente con nosotros, pues obviamente yo tengo que rendir como parte de la información pública de oficio, el directorio incluso, de cuánto le estoy pagando a los de la Contraloría, porque es ejercicio del gasto, por lo tanto, esa información la tengo, sus currículums, y obviamente, porque fue una parte de la estructura, que parezca un tema menor, me parece que hay que decírselo, porque le estamos comentando por qué no se le dio lo demás, y por qué se me dieron lo otro, que también es de la Contraloría, entonces yo creo que con estas dos precisiones, yo voy a favor, y todos nos, independientemente de mis observaciones, felicitar a la ponencia, porque creo que fue un tema jurídicamente bien abordado. Gracias, señor comisionado. ¿Algún otro comentario? Señor secretario. Perdón, derecho de réplica, señor comisionado. No, bueno, primero agradecer los comentarios, y por supuesto, se desestimaron estas tres referencias que muy bien destaca el comisionado Guzmán, porque la litis se fija en el sentido y con base en el acto impugnado y en los agravios manifestados por el propio recurrente. Sin duda, acepto ambas sugerencias. Nos pronunciaremos si este plano no tuviera inconveniente en ese sentido, en el sentido de lo que debió haber hecho por el tema, digamos, si hubiera alguna duda, es un requerimiento de aclaración. Ahí haremos la referencia, insisto, aunque no forme parte de la litis, y por supuesto que haremos alguna referencia para hacer esta distinción de la dependencia orgánica y funcional. Por supuesto que Provozque debe tener en su unidad administrativa los expedientes de estos servidores públicos que, como bien señala el comisionado Guzmán, pues devengan su sueldo incluso ahí. Y esa es la razón por la que esta información en específico sí la tiene el sujeto obligado, porque es materia administrativa. A diferencia, digamos, de la materia sustantiva sobre la cual se enfoca la solicitud. Sin duda alguna, acepto las dos sugerencias. Bienvenidas. De acuerdo. Señor secretario. Sí, presidente. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto con respecto del proyecto de resolución en el recurso de revisión número 47 presentado por el comisionado Monterrey, para efecto registrado en el acta que se levanta en este momento. Comisionado Carrillo. A favor. Comisionado Guzmán. A favor, con la incorporación de las sugerencias. Comisionado Valls. A favor del proyecto. Comisionado Monterrey. A favor. Presidente. A favor. Presidente, por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución en el recurso de revisión número 47 presentado por el comisionado Monterrey con las modificaciones sugeridas.